A todos los conductores mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino Precancío, amigo, conducta, la senda es peligrosa y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precancío, amigo, conducta, tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tus niños que te dicen con cariño No corras mucho, papá Puso firme en el volante al peligro desafía Tu lema siempre adelante sin descanso uno si día Pero al fin de la jornada te esperan con alegría Y te llenará de orgullo, arde si misión cumplía Precancío, amigo, conducta, la senda es peligrosa Y te espera tu madre o esposa para darte su abrazo de amor Precancío, amigo, conducta, tu enemigo es la velocidad Acuérdate de tus niños que te dicen con cariño No corras mucho, papá Homenaje a mi amigo conductor Es mi canto, es un homenaje Le deseo de corazón Buena suerte y buen viaje Vaya ingraza Hacia de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!